Hola Colombia, ¿cómo están? Sean bienvenidos a La Receta, este espacio creado para ustedes desde Confenalco, Antioquia, un espacio en el que decantamos sabores, donde descubrimos otras vertientes y obviamente también otras experiencias a través del arte, la cultura y por supuesto también la gastronomía. Así que sean bienvenidos y hoy en La Receta, José Julián Villa. José Hermano, qué placer estar con nosotros en este momento en La Receta, Confenalco, ¿cómo vas? Todo bien, gracias Diego y por la invitación, muchas gracias. Pues nosotros más felices y nos han contado por ahí que bueno, eso es bueno con la comida, con la gastronomía, pero vámonos al pasado, de esas recetas y de lo que te hacían en tu casa cuando eras un niño, ¿qué recordás? ¿Cuáles son esos platos que recordás? Pues hay platos que incluso he tomado por decisión no hacerlos porque están mejor en mi casa y guardar esa idea de llegar siempre a donde la mamá mientras esté, pues vale la pena guardarlos. La sopa de guineo y la sopa de tortilla para mí son muy importantes. La sopa de guineo y la sopa de tortilla, ¿y cuáles has intentado que no han funcionado? No, realmente no las he intentado, pero no las he intentado precisamente por eso, porque pues a mi mamá le quedan muy buenas, entonces es muy bueno ir a comer eso allá cada vez que uno va de cita y eso pido pues cada vez que voy además. Claro, siempre hay unas recetas que en la niñez nos marcan y probablemente tu niñez también estuvo marcada por muchas cosas. ¿Qué hizo o qué antecedentes de la niñez tuviste para arrancar un poco por el mundo de la música, de la cultura o cuándo llegó eso a tu vida? Pues en la casa, en la familia en general si hay un rasgo como melómano diría yo, que a veces se confunde con fiestero, resulta ser el mismo muchas veces pues, pero en la familia de mi papá e incluso en la de mi mamá había como esa disposición siempre como a la conversación, a la música, a la música en vivo sobre todo en la de mi papá y eso siempre se junta con la fiesta y con la comida sobre todo. Yo tengo como marcado en la cabeza que cuando estaba peladito había un combo de músicos, amigos de mi papá que llegaban de repente tarden a la casa y la casa se prendía de un momento a otro y eso significaba prenderse, significaba que prendieran la estufa también, pues había que haber comida, tenía que haber una reunión de gente ahí. Sí, entonces eso finalmente siempre lo marca uno porque uno peladito pues no tiene otra opción que levantarse y ver gente tocando hasta el otro día, eso sí resultaba emocionante, además digamos que las fiestas familiares siempre estaban rodeadas de música y de baile y de comida por supuesto, los diciembres son muy importantes para nosotros en Medellín sobre todo y eso siempre generaba ahí como un gusto por ese azul. Y cuando hablas de baile y esas fiestas y esas tertulias que llegaban al amanecer con los amigos de tu familia, ¿cuáles son esas canciones que recordas con cariño y de pronto eso tiene que ver un poco con ese chucuchuco, esa movida tropical, ¿qué años después empezarías a interpretar también con Gordos Project? Esa es una de las cosas que yo siempre me he preguntado si en mi familia era distinta que en las otras, creo que no mucho y es que particularmente no se oía chucuchuco, realmente se oían porros y gaitas y cumbia y Lucho Bermúdez y de repente lo más cercano como a la raspa podría haber sido los venezolanos, pues Lavillus y los melódicos, se oían mucho. El chucuchuco en mi casa no se oyó mucho y yo no sé en qué, pues seguramente había otras casas donde sí se oía mucho, pero más que canciones yo creo que era como esa playlist que funcionaba en las noches de diciembre y era como ponían un poquito de salsa, un poquito de porros, cumbia, lavillos, etcétera y cuando pasaban las tres de la mañana o cuatro, eso se iba transformando a tango y el tango era como el final de la noche ya con los raspafiestas, cuatro tíos que quedaban y mi papá siempre nos quedábamos oyendo tango, yo era muy metido y me quedaba con ellos hasta muy tarde, pues, pero siempre era como ese círculo vicioso. Claro, sí, de una u otra manera. Cuando hablamos de tango, hablamos de raspa o de música tropical, pues podríamos asemejar un poco eso a algunos platos. Está con Argentina y el tango obviamente la carne o la pizza, ¿cierto? O la pasta también con toda la tradición italiana. Si hablamos de lo tropical podemos hablar de la comida criolla, por decirlo de alguna manera. O sea, carnívoro, vegetariano, ¿qué prefiere? ¿La comida criolla? ¿Cuál es? Si tienes la posibilidad de elegir entre una mesa llena de platos, ¿con qué tipo de comida te vas? A mí me gusta la comida con barranca. Barranca le dice un amigo mío a lo que tiene historia o tiene como cuento detrás. La comida criolla tiene un encanto particular que se parece mucho al asunto con la música y es que son platos que han sobrevivido a través del tiempo a un montón de circunstancias. Claro. Ya no solamente de sabor sino alimenticias y de lo que significa vivir en un entorno y lo que ese entorno le entrega a la gente. Claro. Eso finalmente produce lo que hoy llamamos cultura, pues hoy no, siempre hemos llamado cultura. Y la comida particularmente me gusta en esa medida. Pues hay miles de teorías de alimentación, cuál debe ser la correcta o no. Creo que es un ejercicio intelectual ya más que alimenticio. Claro. Pero finalmente yo creo que hay una cosa importante ahí es que la comida sí genera una idea y así como la música generan ideas y esas ideas terminan formando lo que sería la cultura de un país, por ejemplo. De un país no digamos como en términos de fronteras sino de la reacción que tiene un asunto, un desarrollo cultural de una gente que está junta en un territorio. Claro, una idiosincrasia. Una idiosincrasia, una capacidad de hacer las cosas y una forma, digamos, de enfrentarse culturalmente a otros espacios, a otros entornos. A mí eso me parece, me resulta muy interesante. Es decir, la comida criolla por ese lado te irías. La comida criolla no solo de aquí, yo creo que la comida criolla de cualquier parte. Es decir, la comida italiana tiene un montón de historias y un montón de señoras guardando recetas por miles de años que han sobrevivido. Es decir, nadie puede decir cuándo empezó el pesto, pero pues eso resulta interesante de saber que existe. Y hay otras y yo creo que como nosotros con la música tenemos esa misma relación con la comida. Nadie tiene que rescatar un plato criollo porque eso ya sobrevivió a las duras y a las maduras a través del tiempo. Hay un bienestar a través de la comida, no solamente comemos porque lo necesitamos, sino porque nos gusta. Es una cosa placentera, lo mismo pasa con la música, hay un bienestar con la música. Si hablamos de música, más allá de definirla, hablemos de la música que te gusta. ¿Cuál es un poco ese abanico muy amplio que puede tener José Julián Villa en la música? Pues yo recuerdo con mucho, pues recuerdo mucho, punto. Una clase en la universidad empezando la carrera de música que un profesor nos decía que hay dos formas de escuchar música. Una que es como por, como un rasgo sensible y la otra que resulta siendo por conocimiento, entre comillas, o el disfrute a través de lo que uno puede entender, pues básicamente. Yo no sé si estoy completamente de acuerdo con ese asunto, pero yo tengo como un asunto que ha cambiado a través del tiempo. Es decir, tengo música muy vieja que oigo hace mucho tiempo y música que nunca me deja de acompañar, entre ellos el tango, los boleros, la música tropical colombiana, la salsa también, digamos, está siempre ahí como cercana. Pero hay una cosa que me ha resultado interesante después de eso y es empezar a buscar como la música que tiene un rasgo particular, que ahora resulta más difícil que de encontrar, ¿cierto? Es decir, la música que por alguna razón está contando o haciendo una versión un poquito distinta de cualquier acontecimiento. Yo no creo que haya posibilidades de cambiar nada, ni menos a estas alturas de la vida, porque todo está más o menos hecho, pero yo creo que sí tiene mucha gracia esa idea de tergiversar un poquito el lugar común, tratar de que las cosas suenen y digan cosas un poquito distintas, aun cuando se esté hablando del mismo tema. Entonces no es como radicalmente una cosa que proporcione una novedad, pero sí que haya una forma particular de decir las cosas, de hacerlas. Eso sí me parece interesante y eso lo sigue uno buscando eternamente. Pues bien, y además, José Julián Villa se le midió en esta receta a cocinarnos. Hablarnos un poco de tu cocina, la cocina de tu casa, ¿cómo es? ¿de qué se compone también? Es una cocina que parece varada en otra época. Yo vivo en un apartamento muy viejo, en el centro, y la cocina, además de que tiene toda la decoración intacta, original, un apartamento de, bueno, debe tener alguna reforma, pues, porque es que el apartamento es de, más o menos, principios de los 70s. Ok, ¿es muy grande? Es muy grande y la cocina tiene ahí como sus dificultades también, porque es una cocina eléctrica, ¿cierto? No tenemos gas, pero es una cocina muy grande que permite uno cocinar con mucha comodidad. Y además, pues, José nos va a presentar una receta, una de sus tantas recetas que la hace con gran virtuosismo, así como lo hace con la música y con la cultura. Así que acá tenemos los ingredientes. Sopa de cura en vereda, ingredientes, cebolla blanca o cabezona, ajo picado finamente, albóndigas o bolitas de carne, cilantro, medio pocillo de arroz, papa en cubos, para acompañar pico de gallo o picadillo maduro, aguacate. Oiga, esos ingredientes pegan, me gustan. Muy normales. Sí, pero me recuerda un poco, cuando hablabas de la cocina de tu mamá, a mí también me hacían esa sopita, pero yo no sabía cuáles eran esos ingredientes. Delicioso y bueno, difícil cocinarlo. Eso, cocinar tiene su dificultad. Pues hay que dedicarle un poquito de tiempo, hay que estar ahí como concentrado en el asunto. Yo en estos días hablaba con una amiga que me decía una cosa muy particular entre la diferencia entre cómo cocinamos nosotros y cómo cocinan nuestros papás. Uno se levanta a las 12 del día del puesto de trabajo a hacer el almuerzo. Ellas montan almuerzo desde las 9 de la mañana. Mi recuerdo sonoro, mi paisaje sonoro más claro de la infancia, al menos donde la abuela era una olla a presión y una escoba. Todo el día pitaban y todo el día barrían con todo el ara, todo volumen. Entonces sí hay como una particularidad y una diferencia en la manera de cocinar, pero este tipo de platos se ameritan tiempo y un poquito de dedicación, más que dificultad, pues es como largos. Claro, sí, es bonito eso porque muchas veces uno empieza a cocinar a esa hora y la mamá o la abuela le dicen a uno, no va a alcanzar a almazar. No va a alcanzar a almazar y eso está pitando desde las 8 y media de la mañana. No entiendo qué pitan. Hay muchas cosas que dentro de la cocina y de la gastronomía son particulares. Por ejemplo, hay unas especias más usadas por unas familias. Lo mismo pasa con la música un poco. Hablemos de eso, que usas como toque diferenciador dentro de lo que cocinas y dentro de la música que haces, pues obviamente hay algunos instrumentos. ¿De pronto por cuál te vas o cuál es tu preferido para generar un rasgo característico? Por ejemplo, en Gordos Project hay muchas agrupaciones que hacen música con estos instrumentos, pero ¿cuál puede ser esa característica sonora según los instrumentos? A través, pues en la cocina yo creo que para mí está muy difícil tratar de cambiar cualquier cosa o generar un rasgo, pues yo cocino porque a mí me gusta, además es de las pocas actividades en la vida que puedo hacer oyendo música y eso me resulta pues como entretenido. En el Gordos Project yo no sé si como instrumento yo creo que el tiple puede generar digamos ese rasgo particular, aunque pues el tiple, si nadie sabe que es un tiple, fácilmente puede parecer un tres cubano y eso al oído resultará muy normal pues escucharlo. El grupo se ha transformado a través del tiempo y al contrario a lo que pareciera, creo que hemos buscado un poco más la normalidad que el rasgo particular, al menos en el formato. El formato es un formato reconocido porque es un formato que usó un grupo muy famoso que se llaman Los Blancos de Venezuela, entonces ese es el mismo formato digamos de vientos, ahí creo que agregamos una batería en vez de un timbal y en vez de un piano no tenemos guitarra y tiple y eso de pronto si genera una sonoridad particular y tal vez es como la manera de enfrentar la música colombiana, la música tropical la que puede resultar distinta. Yo creería que el único rasgo que puede parecer como extraño está a través del discurso, es decir yo creo que a través de los años hemos encontrado una manera de hablar. Las historias, sí. Como los temas que abordamos que seguramente son los mismos que aborda todo el mundo, tal vez resulten en otro punto de vista, si eso es así yo resulto emocionado pues con eso. Claro, y además estamos en un lugar muy bello en pleno centro de la ciudad de Medellín, esta es la Pascasia, una casa bellísima que tiene pues obviamente en su piso unos mosaicos, como ustedes pueden ver acá atrás un patio con orquídeas, con totumo, con muchas flores, tenemos una linda cocina con una linda propuesta que ya vamos a hablar de ellas, desde la gastronomía, un teatro, sala de exposición, hablemos un poco de esa apuesta también que transversaliza tu vida, la Pascasia. La Pascasia es la sede de un montón de proyectos que si quieres organizamos un poquito para entenderlos, esto todo está bajo digamos la cobija de una corporación que se llama Común y Corriente, esa corporación somos 12 personas trabajando, de esa corporación Común y Corriente salen unas ramas de trabajo que para nosotros son pertinentes e idóneas para poder desarrollar como un proyecto artístico, tenemos Musica Corriente que es el sello disquero que agrupa las bandas musicales que están cercanas a la casa y las que han ido llegando, más las que se forman dentro de la corporación, existe Verso Libre que es una editorial digamos joven, muy nueva, que hasta hoy tenemos tres publicaciones, cuatro, y que tiene pues unos programas de promoción de lectura y de escritura, además de unos talleres a través de otro colectivo amigo que es el colectivo Mil Hojas, está Un Ojo Común que es una idea en artes visuales y plásticas, que es tratar de digamos agremiar los artistas plásticos que están en la ciudad y tratar de que algunos de ellos al menos los que puedan llegar y estén cerquita, tengan una idea un poquito más colectiva y colaborativa de lo que significa hacer artes plásticas y está La Pascasia que es la sede que acoge a todos esos proyectos, entonces digamos que todos los proyectos que salen de cualquiera de esas ramas tienen que estar permeados o acompañados por los otros departamentos digamos, entonces los discos siempre tienen compañía de literatura, siempre las portadas son hechas por artistas plásticos cercanos o no cercanos pero que están relacionados como con el grupo o con la casa y eso es como lo que queremos, como armar un proyecto un poquito más estable en términos colaborativos, pues esto se parece más a una cooperativa que a un sello disquero y eso creo que es un descubrimiento que nos emociona y ese es el fin. Y también si uno hace la metáfora, esta es la cocina. Esta es la cocina. Y los platos podrían ser un poco los productos que resultan desde la literatura, con obviamente la editorial, desde los discos y las canciones con el sello, ¿cierto? Hablemos un poco de esos platos, mencioname algunos de los platos, desde la editorial, desde la música por ejemplo, desde las exposiciones. Pues yo creo que uno de los proyectos que termina siendo como el plato de la casa, con el vino de la casa es la Orquesta La Pascasia. Ok. Es un proyecto que no solamente, digamos, se acercó o pertenece a la casa, sino que creció y nació aquí. Claro. En principio lleva su nombre. Lleva su nombre además, yo no sé si con orgullo, pero lo lleva. La Orquesta empezó como un proyecto académico o un ejercicio académico un poquito kamikaze, que era que los músicos, estudiantes de jazz y no, instrumentistas de lo que es el formato de Ick Van, que son 13 vientos más la base y la percusión, digamos que el formato de Ick Van resulta indispensable en el desarrollo académico de ese tipo de músicos. Ese hueco, digamos, que había estado cubierto algunas veces por las universidades o algunas orquestas de la ciudad, pues en el término específico de lo académico estaba un poquito desatendido. Entonces el proyecto fue finalmente procurar que hubiera una orquesta que permitiera que los músicos se acercaran a ella, tocaran en ese formato que parece indispensable para los músicos entender cómo se toca con otros y cuando son muchos también tiene un ejercicio ahí como de técnico importante. Se empezó a desarrollar ese asunto en la casa y los miércoles, gracias además a la voluntad de los músicos, porque sin ellos habría sido imposible, se acercaban y empezaron a formar eso que era la Orquesta La Pascasia. Eso fue creciendo, ya los ensayos en vivo resultaban un poquito incómodos, porque pues ya había público y la gente ya había mucho público, entonces ya eso significó hacer otro tipo de ensayos previos a esas presentaciones y eso se volvió como un lugar, un ritual emocionante para nosotros, para la gente y para los músicos. Eso fue creciendo y se conformó lo que hoy es la Orquesta La Pascasia, que ya resulta ser un proyecto un poquito más vivo, menos viable pero más vivo. Esto es una orquesta muy grande, que en algunos formatos tiene 23 músicos y que ha procurado no solamente ya estar en un asunto de trabajo como académico, sino que ya es una propuesta artística, digamos, con unas creaciones y un asunto ya mucho más... ¿Y desde los libros? Ah, bueno. Entonces la Orquesta La Pascasia, como los otros, también ha tenido acompañamientos literarios. Los libros, en este momento no tengo, si quieres ahorita lo buscamos, en un corte te leo cuáles son los libros que han salido hasta hoy en la editorial, entre ellos está el libro de David Robledo, que es uno de los corporados a la corporación, que es Este hombre ha muerto de milagro, un libro que además yo creo que resulta emocionante porque logramos hacer el ejercicio completo, es decir, David escribe esta novela corta o cuento largo que está acompañado además dentro de la misma estructura del libro por una exposición que resulta involucrada directamente con la estructura y con la escritura del libro y con el resultado final y eso lo lanzamos en esta casa con un ejercicio que resultó muy emocionante, que fue poner el libro, la Orquesta La Pascasia y toda voluntad de la gente, es decir, procurar que todo lo que estaba sonando, leyéndose y viéndose, estaba junto en un solo proyecto. Una interacción ahí. Una interacción absoluta, que fue el mismo ejercicio que hicimos con el lanzamiento de Común y Corriente que era esta corporación que cobijaba al resto, la orquesta que procuraba un ejercicio plástico y que además tenía la posibilidad de unas lecturas que iban encaminando e hilando toda la comunicación. Pues otro de los platos necesarios desde La Pascasia y desde la vida de José Julián Villa es el plato que nos va a presentar. ¿Cómo es? O sea, es una sopa de arroz con albóndigas, pero ¿el nombre? El nombre le dicen sopa de cura en vereda. Sopa de cura en vereda. Pues dicen que es porque es la sopa que preparaban para atender los curas cuando visitaban los pueblos, sobre todo porque es una sopa que básicamente se deja engallar. Ok. Es decir, usted es una sopa que tiene ahí un color paliducho eventualmente y usted le puede echar una carne molida, un guiso, un ahogado, arepa, aguacate, en fin, tiene como la posibilidad de... Pues veamos cómo engalló José Julián esta sopa de cura en vereda en La Receta. Veámosla. Chorro de aceite de oliva. Cebolla, planta y roma. Cebolla, ajo. Una vez esté transparente, entonces ponemos a sellar las albóndigas. Echamos fondo de pollo o fondo de vegetal. Cilantro con tallos. Y este es el resultado de sopa de cura en vereda o sopa de arroz. Acompañada con arepa de mote y aguacate. El mariaje es recomendado con un vasativo anizado llamado aguardiente. Salud. Oiga, quedó buena. Usted tiene madera para eso, la engalló muy bien. La engalló muy bien, quedó muy bien engallada, sí. Y hablando de comida, pues obviamente la Pascasia tiene una propuesta también muy interesante desde lo gastronómico. Hablemos un poco de lo que pasa acá con la comida. Los proyectos culturales siempre tienen la dificultad del sostenimiento y eso no es un secreto. Y creo que encontrarle solución no es un asunto muy complicado de entender. Y uno de los ejercicios, movimientos que tuvimos como para tratar de que esto tuviera un poquito más de fluidez, fue armar lo que llamamos el comedor de la Pascasia. Para ese proyecto estuvimos asesorados y acompañados por Alejandra Mejía, que ha tenido siempre esa duda clara de cómo funciona la alimentación a través de la cultura. Y esa mirada nos resultaba interesante y era la más apropiada y la más cercana a nosotros. Entonces armamos un proyecto que se llama el comedor de la Pascasia, ahora está parado por los asuntos pandémicos, que formulaba de alguna manera la apropiación y la ejecución de la despensa nacional. Es decir, aprovechar de alguna forma o de la mejor forma todos los productos que aparecen en nuestro entorno, campesino o no campesino, y de la mejor forma posible. Eso resultaba emocionante porque además era tratar de tener un poquito más de control sobre cómo se cultivaban, quién las cultivaba y de dónde salían esos alimentos que finalmente íbamos a vender a la gente. Y digamos que emocional o poéticamente había la idea de que comer en la casa, en una casa que tiene más de 100 años, pues resultara tan cómodo como comer en su casa. Entonces los platos siempre estaban relacionados con la gastronomía lo más común y corriente posible. Entonces en esa medida teníamos un poquito de muestras de varias regiones del país, no solamente antioqueñas, pero había fríjoles. Entonces el ejercicio de los fríjoles, por ejemplo, era interesante porque procurábamos, gracias a Alejandra, que los fríjoles fueran una especie distinta cada vez. Entonces no más cargamanto blanco ni rojo, sino que aquí hay un montón de posibilidades, hay un montón de cosas que pasan todo el tiempo, que hay un montón de gente cosechando estos granos y esa fue como parte del ejercicio. Que tuviera sidra, porque la sidra fue bastante importante como en el desarrollo, digamos, de los platos en Antioquia. Había sopa de cura en vereda, había posta cartagenera. De la costa tuvimos además el mote de queso, que también era como bastante particular. Y ahí fuimos armando una idea como de comedor de la pascacia, que satisfaciera nuestra necesidad alimenticia, pero además como cultural, que esto sí generara alguna cosa. A ese proyecto se le añadió una cosa que se llama no solo de pan vive el hambre, que Alejandra hizo un proyecto que funcionaba cada mes, cada dos meses, que era, digamos, una versión un poquito más elegante de la comida colombiana. Entonces se invitaban algunos cocineros, venían aquí un domingo o un sábado, se hacían un almuerzo un poquito más cachezudo y se hacían unos platos que tenían siempre como esa condición de que tenían como despensa nacional, aun cuando fueran muy elegantosos. O sea que sí hay mucha tela que cortar desde la gastronomía en la pascacia. Sí, la comida es importante para nosotros. La comida siempre va a ser importante para todos. A veces es difícil hablar de las utopías, pero también es emocionante hablar de las utopías. Entonces, hablemos un poco de esos sueños que se construyen en esta casa y también sueños personales que tengas. ¿Para dónde va la vida después de todo esto? Que obviamente hay mucha incertidumbre, pero ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres lograr y qué se quiere lograr también desde esta casa? A nosotros digamos que la posibilidad de tener esta casa nos cambió un poquito o mucho, diría yo, como la percepción de lo que significa tener expectativas o sueños. Entonces, pues, digamos que encontramos dificultades un poquito más profundas en el desarrollo de este proyecto que nos emocionan más porque hace algunos años que nos emociona más cuando nos invitan a solucionar problemas que a encontrar oportunidades o económicas o incluso artísticas. Nuestra obra sigue siendo importante, es decir, aquí todos los que trabajamos en esta casa estamos en constante desarrollo tratando de hacer cosas nuevas, música nueva y obras plásticas nuevas y libros que salen y todo el tiempo hay una producción no muy acelerada porque nuestra condición no está como un poquito, no está tan cerca al mercado que es tan ágil y nosotros no somos tan ágiles. Pero yo creo que tenemos un fin fundamental o dos, uno de ellos es procurar que este proyecto crezca un poquito más a lo ancho que a lo alto, es decir, conforme más cooperativo se vuelva, más funcione en la medida de las personas y de los artistas y de un poco su viabilidad económica, entre comillas, que no creo que la podamos prometer pero es una buena manera de tenerlo, para nosotros va a resultar cada vez más emocionante que esto sobreviva. Entonces, creer ser a lo alto no nos interesa tanto como pretender que esto acapare la mayor cantidad de gente o impacte la mayor cantidad de gente posible. Esto se está convirtiendo más, como repito, en una cooperativa que en un proyecto, o en un proyecto artístico con ínfulas cooperativas, pues. Y eso nos emociona porque eso resulta, es decir, aquí hay una lucha general por alguna porción de la sociedad por hacer más justo el lugar donde vivimos. Eso en términos económicos ha resultado básicamente imposible a través del tiempo, pero estamos convencidos de que la cultura y el arte sí tienen, no la capacidad de transformarlo, pero sí hay que transformar el arte y la cultura, que sean eventos un poquito más incluyentes. Eso significa que la diversidad es importante, es decir, hay que procurar que la gente oiga, vea y lea cosas distintas cada vez y que escoja y que adquiera un carácter para definir su gusto y que no nos veamos como tan forzados a mirar una sola cosa, a ver una sola manifestación, un solo movimiento. Entonces eso resulta contracorriente de alguna forma porque, es decir, no tenemos tantas expectativas como en ciertos triunfos que no nos emocionan tantos como la posibilidad de que esto crezca artísticamente, que deje huella porque la obra que se hizo está muy buena, pero además que deje huella porque mucha gente pudo hacer su obra a través del tiempo. Pues van cinco años y ya hay una huella grande, José, entonces eso además nos emociona también desde Confenalco. Y esta es una pregunta final que es obligada y que ya hace parte de la receta. Obviamente no queremos que te mueras, pero va a llegar un momento en el que todos nos vamos a morir y va a haber una mesa acá gigante y vamos a tener muchos platos, pero puedes escoger uno antes de morirte. ¿Qué plato te vas a comer antes de morirte y con qué canción te lo vas a comer? Ah, huepucha. Pues es que yo cambio de plato cada ocho días. A mí me resulta muy difícil cuando a uno le preguntan cuál es su color favorito o su comida favorita, yo me levanto antojado de algo y eso no hay quien me lo quite. Y todos los días me levanto antojado de algo. Ok. Por ejemplo, hoy, si te fueras a morir mañana, ¿cuál sería? Ah, no, hoy comería muy contento un ajiaco, hoy me levanté pensando un ajiaco. Y lo mismo con la música, es que era una canción favorita, resulta muy difícil. Uno oye música distinta, yo oigo poca música, pero cuando oigo, oigo cosas muy distintas. A ver, ¿cuál ha sido la canción de esta semana? Está muy difícil la pregunta. Esto lo pueden editar, ¿cierto? Esto sí, esto va rápido. Este silencio incómodo. Este silencio incómodo de Felipe Pireno. De Felipe Pireno. Ah, bueno, hay una canción que me ha acompañado la cuarentena, que se llama... Espera, ¿verdad? Ya voy hacia ti, amor mío, se llama, ¿no? Pues es Los Melódicos, pero... No sé si se llama... Sí, Ya voy hacia ti. Ya voy hacia ti. Entonces la canción Ya voy hacia ti con un ajiaco. Impresionante. Pues eso no, antes de morirse, no, antes de una fiesta, es que hay que comerse eso. Sí, hay que hacerlo. Pero, José, pues muchas gracias por estar con nosotros en esta, la receta de Confenalco. No, a ustedes, espero que hayan disfrutado la sopa de Cura en Vereda. Nada, muy bueno estar aquí conversando de música y de comida. Muchas gracias, Diego. Pues bien, teníamos a José Julián Villa en la receta. Recuerden, más información, www.confenalcoantioquia.com.co. Próximamente, nuevas recetas, nuevos invitados. Y, bueno, un abrazo para todos ustedes. Que tengan buen apetito. Gracias. Y, bueno, un abrazo para todos ustedes. Y, bueno, un abrazo para todos ustedes. Gracias por ver el video